Música Muy buenas pequeños cachorretes Aquí estamos con el Hearthstone Vamos a ver otro macito De estos, de los nuevos, de estos que nos gustan De Goblin vs. Gnamos Mazo de cazador Denominado Robo Bestias He hecho una mezcla entre bestias y robots Obviamente, parte antigua, parte nueva El mazo está muy bien Es baratito, como dije Iba a hacer mazos al principio baratitos Hasta que vayan saliendo cosas más altas Y empecemos con él No me deslojería Por 1 en 2 en 1, que tengo una pieza repuesto cuando muere Está muy bien La DGB Esta carta es la leche Último aliento, año de una bestia aleatoria a tu mano Ya sabéis, te puede salir el maldito pollo 1-1 O te puede salir hasta el Crash La legendaria del caza Francoteador Bomba por Vale, esta la he puesto Porque me parece súper chetísima Tu poder de reproducirse con tus birros Me tocó La he incluido Está muy bien O sea, esta es para tener un par Si logras mantenerla viva Poder utilizar tu poder De hacer dos puntos de daño a cualquier criatura Chetada, chetada Y ahora cañonera Carroñera, perdón Obtiene más 2-1 cada vez que muere una bestia amistosa Todos la conocemos Chetate, chetame, chetame, chetame Meca distorsionador Tu robot cuesta un cristal menos Obviamente 2-3 Por 2 La habilidad es la caña Micromaquina Obtiene más un punto de ataque cada comienzo de turno Esta se va chetando sola Más 2-2 Más 3-3 Más 2-2 4-2 5-2 Así cada turno Batita Sale casi al principio Y puede hacer mucho daño Compañero animal Invoca a una bestia compañera aleatoria Toda la conocemos Las 3 bestias que te puede sacar Matar Tanto matar como multidisparos Son, digamos, las 2 cartas de defensa Que tienen que estar en cualquier mazo de cazador Esas cartas son inquietables Si vas a bestias también Si no vas a bestias al matar No Pero multidisparo siempre Soltar a los chuchales Envocar a un chuchal con cargar por cada pierro enemigo Vale Esta como siempre Nos vale para salvar cualquier circunstancia chunga Y también para chetar a la llena Como ya sabemos Y también lo he puesto con el robo mejorador Grito de batalla Además me ha salido en dorada La hostia Muy bien, muy bien Me encanta Grito de batalla Otorgar a los demás Elbirros O viento furioso O provocar O escudo divino al azar Y el otro día he hecho unas arenillas Me salió este combo 2 o 3 veces Y ya ves Acabas 4 o 5 chuchales Unos con viento furioso Otros con provocar Otros con escudo divino Muy bien, muy bien, muy bien Es un combito muy majete Asaltador Diente hierro Grito de batalla Otorgar más 2 puntos de daño De ataque A otros robots Como tenemos también robots Además que el bar es una 3x3 Es baratita Nos puede ayudar a hacer más daño Multidisparo Como ya decíamos Nurificador Arcano X21 Provocar No puede ser objetivo Hechizo ni habilidad Ni poderes de héroe Joder con hechizo ni habilidad Desde el maldito magic 2-5 Otro robocito Provocar Encima No te lo puede matar directamente el héroe Tiene que ser la criatura Solo silenciándolo Está muy bien Para defenderte Tituladora Pilotada Último aliento Invoca un esbirro Relatorio de coste 2 Está muy bien Te puede sacar cualquier tipo de criaturilla De coste 2 4-3x4 Y otro robocito más Rey de las bestias Provocar Grito de batalla Obtiene más un punto de ataque Por cada bestia que tengas Es cojonuda Sobre todo También para mazo De solo bestias Pero bueno Teniendo alguna bestia por ahí Ahí digo Fíjate Unos perrillos Si puedes Los sacas Y sacas un tanque Bastante serio Y Dos rinocerantes De la tundra Para que tus bestias carguen Y porque siempre viene muy bien Cuando Tienen alguna criaturilla Baja Problemática La sueles sacar Te lo cargas Y como tiene bastante defensa Sigues con ella Viva Pues la verdad Que el mazo está muy bien Es bastante baratito Tanto de Digamos De hacer Vale Las dos épicas Las he metido porque me han salido Y me parece Que está muy bien Se puede sacar Combitos con ellas Y Pero El resto son todas Digamos De bajo coste Tanto A la hora de hacerlas Como para De sacarlas Lo máximo es 5 El rinocerante de la tundra Y el resto Pues ya De 4 para abajo Espero que os haya gustado Seguiremos mirando Seguiremos Haciendo más macitos Con las cartas Que nos vayan saliendo Como ya he dicho Voy haciendo Lo que se me va ocurriendo De momento No miro nada por ahí Que vaya haciendo la gente Ya que no Creo que tenga las cartas Para hacer los mazos Super guapos Que vayan haciendo ya Así que de momento Para ir empezando En esta expansión Sobre todo gente Que tampoco Lleve mucho tiempo Pues está muy bien Espero que os guste Ya sabéis Like y suscribiros Para mucho más Sobre Hearthstone Muchas gracias por todo Pequeños cachorros Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Y suscríbete